Ey, 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 es el pinche Cecillo, un eldero, desde la casa, cocinando fuego lento On, 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 me encuentro volando, che, che, rap, pa' los que están hablando Rap, 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 andamos cocinando, a fuego lento lo andamos calentando On, 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 me encuentro volando, che, che, rap, pa' los que están hablando Rap, 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 andamos cocinando, a fuego lento lo andamos calentando A poco el guiso se anda armando sobre perros de segrasa, aquí nadie se me anda tequeando Al contrario, la caguama parece vecina, siempre la están rolando Tanto que la cabina parece que ya se hizo una cantina Sigo con los perros que yo conocí en la esquina Ah, pura buena doctrina Ah, no me llame doctor pero tenga su medicina Pura estamina para elevar la mente No he caído yo a la veinte No, no se me cae el pinche puente Ya sabe, sencillo pero afilada hasta el diente Ando volando en la nube Cocinando fuego lento pero firme siempre me mantuve Ando volando en la nube Cocinando fuego lento pero firme siempre me mantuve On, 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 me encuentro volando Che, che, rap, pa' los que andan hablando Rap, 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 andamos cocinando A fuego lento se está calentando On, 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 me encuentro volando Che, che, rap, pa' los que andan hablando Rap, 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 andamos cocinando A fuego lento lo andamos calentando A fuego lento se está cocinando Porque hace lo bien para mi Y yo con nadie me comparo Todos valen lo mismo no me gusta andar de alzado Por lo tanto aquí les dejo este hip bien cocinado Puro vm ondeado los que andan de este lado Bailer para el terreno pa' que guachos como la surfamos On, 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 me encuentro volando Che, che, rap, pa' los que andan hablando Rap, 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 andamos cocinando A fuego lento lo andamos calentando On, 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 me encuentro volando Che, che, rap, pa' los que andan hablando Rap, 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 andamos cocinando A fuego lento lo andamos calentando Eh, se las saben Saludos para el lome Pa' toda la banda Pa' toda la chiqui Pa' pinchillón Pa' el cholo pa' el arsenal Se las saben perra Y seguimos firmes El derruyo es sencillo